¿Seguro que quieres hacer esto? No es que quiera hacerlo, es que el honor lo demanda. ¿Y qué demanda tu honor? Que defienda a mi familia de quienes quieran dañarnos. Que defienda al norte de quienes quieran traicionarnos. Pues muy bien. Adelante. Se os acusa de asesinato. Se os acusa de traición. ¿Qué respondéis ante tales cargos? ¿Lord Baelish? Mi hermana os ha preguntado. Lady Sansa, perdonadme. Estoy algo confuso. ¿Qué cargos os confunden? Empecemos por el más claro. Asesinasteis a mi tía Lysa Arryn. La empujasteis por la puerta de la luna y la visteis caer. ¿Lo negáis? Lo hice por protegeros. Lo hicisteis para apoderaros del valle. Antes conspirasteis para asesinar a Jon Arryn. Disteis a Lysa lágrimas de Liz para envenenarla. ¿Lo negáis? Lo que vuestra tía os dijera era una mujer atribulada. Imaginaba enemigos por doquier. Hicisteis que tía Lysa enviase una carta a nuestros padres diciendo que los Lannister asesinaron a Jon Arryn cuando en realidad fuisteis vos. El conflicto entre los Stark y los Lannister fuisteis vos quien lo inició. ¿Lo negáis? No conozco tal carta. Conspirasteis con Cersei Lannister y Joffrey Baratheon para traicionar a nuestro padre Ned Stark. Gracias a vuestra traición fue encarcelado y luego ejecutado acusado falsamente de traición. ¿Lo negáis? Lo niego. No estabais ninguno para ver lo que pasó. Ninguno sabe la verdad. Le pusisteis un cuchillo en la garganta. Dijisteis, os advertí que no confiarais en mí. Y dijisteis a nuestra madre, este cuchillo era de Tyrion Lannister. Pero era otra de vuestras mentiras. Era vuestro. Lady Sansa, os conozco desde niña. Siempre os he protegido. ¿Protegerme? ¿Vendiéndome a los Bolton? Si pudiésemos hablar a solas, os lo explicaría todo. A veces, cuando intento entender los motivos de una persona, juego a una cosa. Me he puesto en lo peor. ¿Cuál es la peor razón que tenéis para enfrentarme con mi hermana? Es lo que hacéis. Es lo que siempre habéis hecho. Enfrentar a familiar con familiar, a hermana con hermana. Es lo que hicisteis con mi madre y mi tía Laisa. Y eso intentasteis hacer con nosotras. Sansa, por favor. Aprendo despacio. Es cierto. Pero aprendo. Dadme ocasión de defenderme. Me la perezco. Soy el Lord Protector del Valle y exijo que me escoltéis al Nido de Águilas. Creo que no. ¿Qué? Sansa, os lo ruego. Amé a vuestra madre desde que era niño. Y aún así la traicionasteis. Os amaba. Más que a nadie. Y no dudasteis en traicionarme. Cuando me trajisteis a Invernalia, me dijisteis que no hay justicia en el mundo a menos que la hagamos. Gracias por vuestras muchas lecciones, Lord Baelish. Jamás las olvidaré. ¡Suscríbete al Nido de Águilas! 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 ¡Gracias!